Esta carta está escrita por vuestro padre con un trozo de carbón. Disculpa, pues, si encuentras la letra borrosa y no creas que se debe a temblor alguno de mi curso o a que las lágrimas emborronen mi visión. Se me ha comunicado que en virtud de mi obstinación frente al juramento, su majestad se ha visto obligado a dictar una nueva ley para mi caso. Antes de venir aquí pasé muchas noches de insomnio reflexionando sobre los peligros que podían amenazarme si persistía en mi negativa y al pensar en ellos se me mojía el corazón. Sin embargo, no olvidé en ningún momento el consejo de Cristo en el Evangelio. Antes de empezar a edificar el castillo de la salvaguardia de mi alma, he de calcular a costa de que doy gracias a Dios porque en el conflicto quedó finalmente a salvo el espíritu. He llegado a la conclusión de que en caso de ser llevado a una muerte injusta, un hombre podrá acaso perder la cabeza. Pero no sufrirá de novia, porque recibirá un premio inestimable de manos de Dios. Pero a empezar, os lo ruego. Y es que tampoco está el que hace de buen consejo. Por menudo consejo, me diste cuando me pediste que os contratara. Bueno, si tan solo es por eso, no vamos a malograr esta velada. Hasta que lleguen vuestros compañeros, haré yo lo que pueda. Mi nombre alcalde, amigos todos, aunque bien quisiera estar sentado de ese lado, barbas largas y consejos no bien dados, me obligan a quedarme en este. En la arboleda. En la arboleda. Verde. Sesteaban. Los pájaros cantaban por doquier. Soñaba con la dicha y con el fuego, pues en la juventud estaba el placer. La juventud se paseaba aquí y allá a mi lado. Pero desperté y vi que no era así, que ya notaba. Pues en la juventud estaba el placer. Mi corazón se empeña en la esperanza de volverla a ver. Pues ella es su alegría y su deleite, pues en la juventud está el placer. Vejez áspera y juventud no puede vivir unidas. La juventud es regocijo, la vejez cuidadosa, la juventud es el estío matinal, la vejez de invierno, la juventud es ágil, la vejez coja, la juventud es impetuosa y la vejez sumisa. La juventud es la juventud es la juventud. por vice in it should be forfeit, as time there be I know truly which one may choose and vice then I. We'll let no-none-none-none, we'll let no-none-none-none, we'll let no-none-none-none, we'll let no-none-none-none. Y mi presencia, que no ayudó, se ha visto entorpecida. ¡Vamos! 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 ¡Le daremos bien! ¡Le daremos por detrás un buen palo! ¡Sí! ¡Es que van a gobernar los extranjeros el gallinero! ¡No! ¡Nosotros regaremos el asado! ¡Sí! ¡Vamos con gallantía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, qué haces, John Lincoln! ¡Lincoln! ¡No! ¡Vamos! ¡Le tolmiría y gol en patria con los demás irán! ¡Sí! ¡No! ¡Que pueda lowering! ¡Sí! ¡Esaurirán! ¡No! ¡No! ¡No os ama ahora! ¡Tampoco 1000! ¡Libre es nuestra nación! ¡Libre somos los Sacha! ¡Lincoln! 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 ¡Vamos! Vosotros, bravos, cuyas almas libres desprecian soportar los insultos foranios, ¡se maldad labia a la resolución! ¡Sí! ¡Quemán las casas de esos salaces extranjeros! ¡Fuego! ¡Ya hemos llegado el partido! Sí, el barrio donde viven esos picardos ricos, y de barrio y demás expatriados fugitivos. Pero es que acaso van a tener ellos más privilegios en nuestra patria. ¡No! No, nos vendría mejor ser sus esclavos. ¡No! Si no impone respeto a la justicia, hoy nosotros nos volveremos nudos ministros de la ley. ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ajaremos hogueras el primero de mayo! Lo mismo que por San Juan, revolveremos el día en el calendario, y lo marcaremos con letras de fuerza. ¡Sí! ¡Ya, ya! El alcalde ha reunido hombres de armas, y el lanche y Tomás Moro ha recibido los tiempos del consejo. O a la puerta, o que no hay capaz, o que hay de todo. Sabrán que son los indigadores. ¿Y qué? Si tienes miedo, vuelve a casa y esconde la cabeza. ¡Puerte, puerte, puerte! ¡Puerte, puerte! Dios, que yo me voy a divertir un poco, ya que estamos aquí. Confiemos en nuestras espadas, y si vienen, le recibiremos como enemigos. ¡Sí! ¡No, no, no, no! Escuchad un momento. Tenemos los arenques a cuatro peniques. Y la mantequilla a once peniques la libre. La harina a rochelines la panera. Y la carne de vaca a dos dobles la roba. Algo tenemos que hacer. Así estamos, por seguir aguantando a los extranjeros. Nuestro país es un gran país para comer. Algo comen más en el nuestro que en el suyo. Han armado de un pan de medio penica y pesado a la francesa. Estos bastardos del izquierdo, como sabéis, crecen en el izquierdo. ¡Nos han infectado! ¡Sí! Y esa infección hace temblar a la ciudad. Así pues, ¡fuego a sus casas! ¡Fuego! Que ningún ojo eche una triste lágrima. Nuestro nacer al cielo tiene que ser así. Vacío de temor. Gracias. ¡No! Aunque las opiniones malignas y las convicciones perversas no puedan ser plena y completamente arrancadas de sus corazones, si no podéis remediar como quisierais los vicios que la costumbre ha ratificado, a pesar de ello, no debéis abandonar el barco en una tempestad. No es posible que todas las cosas estén bien, a menos que todos los hombres sean buenos. Gracias.